Muy buenas noches para todos mis amigos que por este medio pueden escuchar y ver el mensaje de la palabra a través del cántico. Mi nombre es Inmaculada Fernández. Quiero bendecir el nombre del Señor con una canción que tiene como tema, La Cruz. Espero que se goce. Bendiga al Señor conmigo porque Dios ha sido muy bueno y muy fiel. Amén. Gloria al Señor. Me amaste aún con mi pecado. Me amaste sin merecerlo. Mostraste tu amor a través de la cruz. Me amaste aún con mi pecado. Me amaste sin merecerlo. Mostraste tu amor a través de la cruz. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Jesús. Tú eres siempre el fiel. Me amaste. Me amaste aún con mi pecado. Me amaste sin merecerlo. Mostraste tu amor a través de la cruz. Me amaste a través de la cruz. Me amaste aún con mi pecado. Me amaste sin merecerlo. Mostraste tu amor a través de la cruz La cruz es recuerdo constante Que siempre estarás pensando en mí Soy amado y puedo amarte con todo mi ser La cruz es recuerdo constante Que siempre estarás pensando en mí Soy amado y puedo amarte con todo mi ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video